En esta oportunidad nos trasladamos a Miller Park donde el dominicano Carlos Gómez disparó cuadrangular solitario en la parte baja de la sexta entrada ¡Ey! Pero no pudo impedir La derrota de los cerveceros, 10 carreras por 8 frente a los padres Gómez quien ahora tiene 16 cuadrangulares en la presente estación batió de 5 a 3 con 2 anotaciones y una producida y ahora tiene 49 carreras impulsadas con promedio de 301 En el mismo encuentro Juan Francisco batió de 4 a 1 con 2 anotadas y una producida mientras que Jim Segura terminó en blanco en 5 visitas al plato y batea 313 Edinson Volquez se apuntó a la victoria luego de lanzar 5 entradas y un tercio con 6 head, 3 carreras, igual número de boletos y 5 ponches El dominicano tiene marca de 8 y 8, efectividad de 5.70 Manejando por la autopista Interestatal llegamos a Oakland, California donde el criollo Albert Pujols pegó sencillo remolcador en la parte alta de la tercera entrada y el inicio del sexto capítulo en la victoria de los angelinos, 8 carreras por 3 frente a los atléticos Pujols batió de 4 a 3 con una anotación y dos producidas y llegó a 62 remolques en la temporada con promedio de 3.17 en los últimos 10 encuentros Eric Aibar consiguió dos sencillos en 3 visitas al plato con dos anotaciones y batea para 2.86 Finalmente los cachorros de Chicago esperan por la decisión formal del dominicano Alfonso Soriano para remover su cláusula de no cambio y de esa manera completar su traspaso a los Yankees de Nueva York En la negociación los cachorros de Chicago asumirían la mayoría del contrato que aún se le adeuda a Soriano unos 25 millones de dólares de los cuales 18 serán pagados en 2014 Alfonso Soriano jugó para los Yankees de Nueva York desde 1999 hasta 2003 cuando fue canjeado por Alex Rodríguez En la actual temporada el dominicano tiene promedio de 2.54 con 17 cuadrangulares y 51 carreras impulsadas con los cachorros Ya están en circulación sus periódicos Siglo XXI, Lawrence Valley y Springfield Valley Búsquelos en su establecimiento preferido